Bueno, vamos a probar esto. ¿Se puede cambiar de personaje en mitad de partida? Pues ahora probaremos. Qué raro, se me hace aparecer aquí con A. ¡Ah, qué movida, tío! Tío, ellos son de respawn, ¿eh? Me ha tocado. Vale. Lo mato. ¡Oh! ¡As matando As! No hay fuego, amigo, ¿no? No. Qué guapo, tío. ¡Wow! ¡Dobli! Lo que no me gusta es ir con A. ¿La podéis quitar, creo, no? Que no sé, no... ¿La puedo quitar? Yo creo que sí. Puedes tunearte en los accesorios. ¿Ahora mismo? En mitad de partida no lo sé, la verdad. ¡Joder, tú eres buenísimo! ¡Puedo cambiar a la gente! ¡Ostras! ¡Puedo cambiar a la gente! ¿Y te puedes ir a la calle? ¿O no? No, hay temores. Vale. Vale, vale, pues eso ya es parado. ¡Oh, ya morí, tío! ¡Melo mal! Casi me saco lo nuclear. A ver, cambiar a gente y reaparecer como As. Tengo un poco de ratón, tío. ¡Oh, joder! Y puedo cambiar... Y puedo cambiar... Sí, los accesorios y todo por si quieres practicar con otro... ¡Vale! ¡Hostia, el respaldo! ¡Está guapísimo esto, eh! Sí. ¡Está guapísimo! Me gusta, me gusta. Para practicar con Zofía y todo, vamos a cambiar la gente. Voy a probar Zofía. Lo malo es eso, que no tienes tiempo de muerte. ¡Le mato con la piña! Va, 25-21. Somos buenísimos. Ahí se va. ¡Ah, le fallé! ¡Tengo uno de vida! ¡Qué guapo! ¡Me mola un montón, eh! ¡Ah! ¡Hostia! Y no te puedes curar, ni pollas, ¿no? Estoy a uno de vida. Buah, esto es... Que saquen ya esto en el modo normal, eh. Ya está. No hace falta más pruebas. Está muy bien, Ubi. Ya, eh. Y Favela mola un montón, además, para esto. Es que además podéis jugar a taps. Se pueden hacer tantas tonterías, tío. O jugar a taps, o jugar a escopetas. O puedes trolear con compañeros reventando el mapa, o... Es que se pueden hacer tantas cosas. Puedes jugar vertical, incluso, si quieres trolear. Sí, este modo, la verdad, es que es lo que le ha faltado un poco a este juego. Joder, y como te pongas a abrir y a tirar piñas y podías así, las impacto. Buah, qué guapo, tío. Duelo por equipo, se ha dicho. Eso, mira eso. Todo el mundo ahí. Qué pasada, tío. Además, para prenderse el mapa... La pena es que son esos, son pocos. Pero para prenderse el mapa... Uy, ¿qué es esto? Buah, mato dos veces a la IQ. ¿Sabes lo que va a pasar? Que va a haber gente que va a reventar el mapa entero y va a hacer como spawn kills y cosas así. ¿Apostamos? Bueno, voy a decir, pero seguro que... No sé, me parece que es muy random con un respawn. Que alguien jonde un respawn que va a dejaría un poco. Va, doble. Joder, esto para control. Esto para la desesitada. Buah, esto... Y ya te digo, si quieres practicar con la SMG, yo voy a aprovechar... Eh, llevamos más de 50 kills. No son 50. No sé. Yo creo que es a cinco minutos y ya está. Cinco minutos y ya está. Vamos perdiendo, eh. Quiero ganar. Hostia, eh. Cuando la tontería practicas con la Zofi, te metes tres warm-ups con una Zofia y juegas full Zofi. Las partidas. Ya, hay un bug con la mira, sí. Me he dado cuenta, pero bueno. Tampoco es una cosa... Y sé que verá que yo no tengo las cosas configuradas como yo las suelo tener en... En el juego normal. Oye, chicos, que perdemos, eh. ¿Cómo no se mueve? Voy a probar otro personaje. A ver, decís que las escopetas están chetillas. Hostia, podéis también trolear en plan sin aparecer. No aparece nadie del equipo. Ya va, a ver. Pero va, ya estoy más o menos cariño. Uy, tengo las manos congeladas. Ven, que te las calientas. Oh, fuck. Pasa, maestro. Eso, para practicar con el SMG. Perdemos, tío. Perdemos. Ah, por nada, tío. Uy, iba a matar al Bandit. ¿Cuánto...? Ay, no, por dos. 58 o 70. ¡21 pervos! Esto está guapísimo, tío. ¡Tachanko! Entonces, aquí no hay quien matar. Tú tira las impactos y dispara. Ahí no es. Ah, que solo tenemos una. Uno muerto. ¡Tachanka! ¡Tachanka! ¡Tachanka es lo mejor, eh! Le agujere a todo a la altura de la cabeza. ¡Ay, ay, abre el cráneo! ¡Tachanka! ¡Es lo puto mejor! ¡Tachanka! ¡Qué abuso, tú! Si ganamos con Tachanka, regalo dos subs. Vale, si ganamos con Tachanka, regalo dos subs. Tenés que ponernos en serio. ¡Ah, va! ¡Ay! Ahí uno en marijuana. Ahí no hay vida. Nos están invitando, nos están invitando. Ahí, ahí. A ver si cae todo el mundo. Ahí viene todo el mundo a jugar Tachanka. ¡No! O sea, la nueva también con la SMG esa. ¡Que no me deja! ¡Ay, uno ahí! ¡No te llega! Bueno. ¿No se mueren de un tiro en la cabeza ahora? Sí, eh. Yo creo que sí. Lo que no sé es si hay fuego aliado. Hay fuego... Nada. No, no, no hay. ¡Ale! ¡Tachanka! Y la Kali, tío. En plan cinco Kali. Es que, tío... Se pueden hacer tantas gilipolleces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Respaw, respaw! ¡Vamos, vamos! Hay uno por aquí abajo, ¿eh? Es que no paran de escucharse tiros en el mapa. ¡Depára hacia abajo! ¡Aquí está abajo de ahí! ¡Depára eso ahí! ¡No! ¡Se ha puesto Tachanka, chavales! ¡Se está poniendo Tachanka! ¿Vas cambiando la mitad de la partida? Sí, puedes cambiar. Sí, te das a siete cuando mueres y cambias. Puedes cambiar incluso las miras. ¡Madre Tachanka! ¡Tachanka! ¡Oy, con la doble! ¿O no? Ah, sí, ahora sí. ¡Otro Tachanka! El enemigo tiene un Tachanka también. ¡No le he dado ni una bala! Muerta. Para reventar todo. Esto es la polla, tío. Esto es la hostia. Lo mejor que podían meter, macho. Ya ves. La Tachanka, el duelo por equipo y te echas. ¡Vete a Tachanka! Es que el duelo por equipo de Cali. ¿Tú crees qué, tío? La Tachanka y el duelo por equipos. ¡Vamos, la doble! Te han tocado, ¿eh? Sí. Creo que hay impacto, que hay muchas paredes, tío. ¡Toma, toma, toma! ¡Ve para ahí, para ahí! ¡La doble, la doble! ¡Madre mía, tío! ¡Ah, mierda! Tengo que quedar sin balas. ¡Salvante! ¡Saca la pipa, saca la pipa! ¡Me lleva uno! ¡Ah! ¡Estoy rodeado, tío! Tío, como mate a alguno así, me descojono. Ahí están todos. Y en favela, talla mapa, para jugar, ¿sabes? Tío, ¿te imaginas matando a un pobo ese? ¡Pando para arriba de cadera con Tachanka! ¡Ja, ja, ja! ¡No! La Twitch me mata, está arriba. Tío, necesito que nos toque... Tiene que haber tirado un impacto a la Twitch. No. Necesito que toque entrar contra cinco guiris que se animen como nosotros. Rollo, puta chancas. Eso, juntar... ¡Eh, detrás, detrás! ¡No! 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 ¡No nos remontan, chicos! ¡No nos remontan! ¡No nos remontan! ¡No nos remontan! Papi, Tachanka ha venido. ¡Míralo! ¡Cuántas caderas están jugando, tío! ¡Lo mato! Igual es la misma todos. ¡No nos remontan! Esa no me la esperaba. ¿Dónde está, tío? Está bajo el columna amarillo. Muerta. ¡Fuego, amigo! No hay, no hay. No, no hay. Oye, ¿podría abrir la facha de tiro? Sí, ¿no? Sí. ¡Miguel! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a ponernos! ¡Uy, tío! Está la calidad aquí arriba, tú. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tachanka! ¡Somos los tachanka! ¡Diparad! El fuego arriba, chavales. No os preocupéis. Vosotros disparad. No tengáis miedo. Ahora sí que me parece bien que hayan reworkado a Tachanka, ¿ves? ¡Vamos! ¡Tachanka! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Pipu! Desactivar bombas por eso, porque es mazo frenético. Pero, ¿lo vamos a jugar bien o a noscope? Bien, bien. No, no. A ver, como te dé la gana. Yo no mato bien, voy a hacernoscope. Deberían dar chapas para el equipo que gana, yo creo. Al otro no, y el que gana sí Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, amarillas Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Y esperamos a que suban por aquí Y los matamos a todos Poneos aquí para una miniatura Poneos aquí, que salgáis en una miniatura Espera, que quiero que suba uno ¿Qué hacéis? Vaya peña Hay que ponerse Ya está, ya está Con que estuvieses por aquí delante Cuidado con roja Tú echame caja de munición Que no me caigan granadas Ahí sube, ahí sube uno, eh Subía No Sube otro Y no le he matado de un tiro con la calle En todo el pecho No, no, es que no mata esta arma Ah, ¿quién no mata a un tiro con el pecho? No, mata solo el pecho Y a veces ni eso ¿Dónde están? Joder, tío, falla Buah, en la escopeta ahí Es que entillizas Oh, nos sacaron ¿Qué me ha matado? Por eso te tiras la granada y ya está Tiene granadas infinitas David, tienes una mosca en el casco Toma, una piel No, no tiene granada Me voy a tonar con él al lado No, tío, justo aquí hay glass Y se ha puesto un glass Eso está pelísimo En serio, he ganado una de la escopeta con Kali Qué coco No, fallé Vale Otro Hostia, puta La Kali de según el blindaje mata Está campeando rojas Madre mía, la rata Hay que poner la frag A ver Vamos a empezarle a matar con Kali Es una fiesta rotisimo, tío Vale Me mata con el escopeta No, ahí está Buah, mata a Galas Soy mejor francotirador que él Ay, le fallé Se sabe cuándo va a salir, que va Pruebe pronto, tío Bueno, espero que lo pulan Madre mía, se ha reventado Se enfadera los responsos lo pedo, ¿no? Espero que eso, que rectifiquen el que no dan premio de ningún tipo Pues estoy seguro de que hay gente Que si descubre este juego va a jugar solo esto Pero segurísimo Jugaría solo esto Oye, me han venido todos, tú Sí, los code players Si me cubren esto y les mola el juego Porque es que es Yo creo que es más entretenido Es que puedes hacer quemazo gente Que juegue al Call of Duty Se venga, eh Se venga Si lo hacen con recompensas Que puedas comprar cosas y tal Skins y tal A ver, me estás pidiendo mucho a Ubi, eh Dos, dos ahí O sea, suficiente que hayan hecho una cosa Para hacerla bien Estoy jugando a Shufu, eh Soy un poco cochino Yo creo que pueden atraer a mucho público Con este modo Es que es muy frustrante este arma, eh Es que es muy, muy frustrante, tío Si, pero en verdad si no los mato Toma, toma Madre, lo que ha caído ahí de fracaso Están todos grafados Toma Las, para que vuelvas a mirarme Una allí Pero, ¿en serio? ¿Y este lag? Lleva tiro, lleva tiro He morido Bueno Y tal, la cesa ¡Uf, tío! ¡Ah! Muerto Mira, mira, mira esta piña, eh Piña, truco ¡No! ¡Piña, truco! ¡Se ha caído por la Hatchel, cabrón! Piña Truco Truco ¡Piña! Mira, se ha puesto la hela con escopeta No hay una Kali Hay una Kali Hay una Kali Hay una Kali inimiga Vale Nooo, me he disparado, no he hecho el no-scop, tío Que podemos ganar, eh Somos buenísimos Oye, ¿por qué he respawnido delante de un pavo, tío? Y empezamos a jugar a monos Y me dispara, y me ma con la secundaria, tío Nooo Bah, no, no lo hubiese, no lo hubiese volado Parece el nuevo Colosito y me encanta ¡Suscríbete al canal!